Este grupo de yudocas dejó en alto el nombre de Barranca Bermeja en el departamental de esa disciplina que se desarrolló en la población de Socorro Santander. En las competencias de yudocas en el departamental de yudocas me tocó con una niña de mayores porque no había de mi categoría. Yo medalla gané de oro y las competencias estuvieron duras, más de los mayores. Pues me fue bastante bien, la verdad yo considero que soy bueno en esto a pesar de que llevo poquito tiempo en el deporte. Gané oro en habilidades y destrezas y bronce en combate. Con orgullo lucen cada una de las presidas que fueron alcanzadas en la competencia. Bien, todo gracias a Dios. Gané oro porque es que yo no tenía competidores en el combate, la verdad me hicieron fogueo. Es un combate donde los que no tienen competidores tienen que le ponen otro competidor, que sea menos de la misma categoría y la mitad del peso. Y en habilidades y destrezas gané bronce porque no me sale bien una parada de manos y una media luna. Pero voy a seguir intentándolo hasta lograr oro y oro. Fue un mano a mano que cada uno de ellos tuvo con otros deportistas pero lograron los objetivos. Ahora tiene su mirada puesta en otras competencias que se avecinan. Uy, súper fuerte, súper bien y nada, estamos entrenando para eso. ¿Cuáles son las expectativas que tienes sobre las próximas competencias? Bueno, ahora participé en Barranquilla, en los nacionales, quedé de tercer lugar. Y el objetivo ahorita en los prejuegos que son adultos, etcétera, en el podio mínimo, primer lugar, ahí voy a luchar. Varios de estos deportistas practican judo desde los cuatro años.